La Iglesia Pentecostal, Pan de Vida 2 Incorporada y sus pastores, José y Rubén y Acubías, te invitan a la gran campaña evangelística de tres días de gloria bajo el lema, volviendo a la casa de mi padre, los días 29, 30 y 31 de julio, comenzando la campaña el jueves 29 a las 8 de la noche, en el mensaje, el pastor Miguel Fernández. Cuando le habló a los apóstoles, le dicen, y dejando las redes, dejando a YouTube, dejando a Facebook, dejando a Integra, se fueron y siguieron a Jesús, y dejando las redes, alabanza de mi padre. A las 8 de la noche, predicando la palabra, el pastor Abraham Santiago. Cerrando la campaña, el sábado 31 de julio, a las 7 de la noche, el pastor Jorge Batista. Quiero irse a mi amigo, el que quiera salir corriendo, eso es un problema, yo no voy a hacerlo, yo no voy a acabar el campo para morir en la orilla. Alba, salga, la buena, la baceta, Dios mío, Señor, y el tu presente. 21, Herrington Avenue, Staten Island, New York, Info, 929-403-2615. La poderosa campaña será transmitida por el Facebook Live. Dios te está llamando a volver a su casa. Gran campaña evangelística de tres días de gloria. Volviendo a la casa de mi padre, invita a un amigo, no te lo puedes perder, te esperamos.